En la línea telefónica se encuentra el gobernador del estado, Mauricio Vila Dozala, quien saludo con mucho gusto. Gobernador, buenas tardes. Muy buenas tardes, José. Un gusto poder estar contigo y con todo tu auditorio. Gobernador, en medio de tantas noticias negativas, hace una semana nos ayudó con una buena, nos logramos o se logró una reducción, un ahorro de 1.500 millones de pesos para el estado. ¿En qué consiste y cómo podría explicar esta situación? Mira, José, lo que se logró fue reducir la deuda estatal en 1.500 millones de pesos. ¿Cómo logramos reducir esta deuda? Una renegociación que hicimos del contrato del Museo del Mundo Maya. Ustedes recordarán este museo que se construyó en la administración 2007-2012, un contrato, la verdad, con unas condiciones muy desfavorables para los yucatecos que beneficiaban prácticamente y únicamente a las empresas acreedoras. Y bueno, desde el inicio de esta administración, prácticamente desde que era yo gobernador electo, me acerqué con estas empresas acreedoras, les expliqué cuál era la situación aquí en Yucatán, el sentir de la gente con respecto a este contrato que fue realizado en unas condiciones, como te decía, muy desfavorables. Fue más de año y medio que estuvimos negociando con ellos para adelante, para atrás, la verdad, negociaciones complicadas, tensas, ríspidas en algunos momentos. Pero bueno, gracias a la buena voluntad de ambas partes es que logramos anunciar la reducción de la deuda estatal en 1.500 millones de pesos que los yucatecos van a dejar de pagar en los próximos 12 años. Y bueno, yo creo que es una excelente noticia entre todo lo que estamos viviendo en estos momentos, que el gobierno estatal tenga una deuda menor a la que tenía antes, pero sobre todo que los yucatecos dejen de pagar de sus impuestos esta importante cantidad. Gobernador, esto no significa que de repente aparezcan 1.500 millones de pesos dentro de las arcas del Estado, ¿verdad? No, esto lo que significa es que estos 1.500 millones de pesos es dinero que dejamos de pagar en un lapso de 12 años. Entonces, pues no es dinero extra, es dinero que se deja de gastar. Y eso también es importante y qué bueno que lo comenten. Perfecto. Gobernador, desde que, bueno, yo creo que antes de que iniciara la pandemia activa en nuestro Estado, se fue reforzando toda la infraestructura hospitalaria del Estado. Y entiendo también que se está dando apoyo, equipo, a las instituciones que tienen que ver con el gobierno federal. ¿Cómo ha sido esta relación y este trabajo conjunto? Sí, mira, los hospitales del gobierno federal, especialmente los del IMSS y los del Issste, tienen algunas necesidades. Nosotros desde el gobierno estatal los hemos apoyado con equipos que son muy caros, como son el tema de los ventiladores, estos ventiladores que dan asistencia respiratoria, con el tema de los monitores de signos vitales, con el tema de insumos para protección del personal médico. El otro día alguien me decía, oye, gobernador, pero ¿por qué, si es responsabilidad de la federación dotar a sus hospitales, responsabilidad del gobierno federal darles los insumos que necesitan, ¿por qué los está dando el gobierno del Estado? Y mira, José, la respuesta es muy sencilla, porque en esos hospitales atienden a los yucatecos, porque los doctores y las enfermeras y los camilleros que laboran en ese hospital son yucatecos. Nosotros, desde que vimos venir esta pandemia, con mucho tiempo de anticipación, compramos los insumos y los equipos que sabíamos que se iban a necesitar desde el gobierno estatal. Así que si hoy tenemos la posibilidad de ayudar a los hospitales federales, pero sobre todo de ayudar a los yucatecos que se van a atender allá, y a los yucatecos que laboran en ese hospital, pues la verdad es que lo hacemos con muchísimo gusto, porque aquí de lo que se trata es de trabajar unidos, como lo he dicho, unidos como uno solo, para salir lo menos perjudicados de esta pandemia. Gobernador, desde el fin de semana empezaron a circular en redes sociales imágenes de hospitales privados que hablaban de que ya no tenían cupo para enfermos de COVID-19, y también se fue generando cierta alarma, cierta incertidumbre entre la población de que ya había una saturación en los hospitales de nuestro Estado. ¿Qué nos puede decir de esto? Mira, José, qué bueno que lo comentas. Es bien importante que la gente no se vaya con la información falsa o con los chismes o los rumores que circulan en redes sociales. Nosotros aquí en Yucatán somos muy claros y muy transparentes con el tema de la capacidad hospitalaria y con toda la información que se tiene que dar. Todos los jueves nosotros damos un parte médico donde se dice cuál es el porcentaje de ocupación hospitalaria en Yucatán. El último reporte arrojó que en Yucatán estaban ocupadas el 23% de las camas de terapia intensiva y el 46% de las camas totales. ¿Esto qué quiere decir? Que ante el ritmo de contagios que tenemos actual, tenemos capacidad suficiente. Aunque también es importante señalar que si el ritmo de contagios se incrementa, se estaría poniendo en riesgo nuestra capacidad hospitalaria. Y este es un dato muy importante y yo le he dicho, el indicador más importante en el tema de la reapertura económica es la capacidad hospitalaria. Si nuestra capacidad hospitalaria se viera amenazada en algún momento, el primero en salida a decirlo sería el gobernador. ¿Por qué? Porque la decisión que habría que tomar en ese momento es cerrar todos los negocios no esenciales y regresar a toda la gente a hacer cuarentena a sus casas. En este momento, esta situación no es necesaria porque por el momento hay capacidad hospitalaria suficiente. ¿Qué es lo que sí puede pasar? Que hay unos hospitales que están más ocupados que otros. Entonces, de repente puedes tener un hospital que tenga un 80% de ocupación y tienes otro hospital que tiene el 20% de ocupación. Entonces, pues los que están en un hospital dicen, oye, ya se está llenando el hospital. Sí, puede que sea cierto, pero la capacidad hospitalaria se mide por el total de camas que hay en todo el estado y no en un hospital. ¿Qué es lo que pasa? Si en algún momento un hospital está a punto de llenarse, lo que se hace es mandar a los pacientes a otros hospitales. También es bien importante señalar, José, que todos los hospitales tienen capacidad de hacer reconversiones. Entonces, ¿qué quiere decir una reconversión en un hospital? Que se pueden aumentar el número de camas. Y nosotros ya tenemos los insumos y los equipos para poder aumentar el número de camas. Pero no se aumentan hasta que no sean necesarias. ¿Por qué? Para no empezar a gastar en cosas que no se están utilizando. Entonces, supongamos que hay un hospital de 100 camas. Si tiene 70 ocupadas, pues no se activan más camas adicionales. A lo mejor, y cada hospital tiene su parámetro, cuando vean que tienen 85 camas ocupadas, entonces habilitan 20 camas de más. Y esta es información que tiene cierto contenido técnico y que cuando solamente se escucha en las redes sociales, sí puede generar alarma. Ahora, qué bueno que la gente está preocupada, José, por el tema de la capacidad hospitalaria. Porque que lleguemos y saturemos nuestra capacidad hospitalaria depende de todos y cada uno de los yucatecos, de las decisiones que tomemos. Hay gente que piensa que eso depende del gobierno. Y el gobierno está haciendo su parte, incrementando la capacidad hospitalaria y poniendo los insumos que se necesitan. Pero lo que el gobierno no puede hacer por la gente es hacer lo que cada uno de nosotros tiene que hacer. El gobierno no puede hacer que te laves las manos de manera frecuente. El gobierno no te puede obligar a que utilices un cubrebocas que te tape nariz y boca. Lo obligamos en la calle, pero cuando estás en tu oficina, pues es muy complicado que el gobierno pueda entrar a cada oficina a estar checando 24 horas del día quién lo está haciendo y quién no. El gobierno no puede obligarte a muchas cosas que la gente es la responsable de hacerlo. Por eso, este tema que ya te he escuchado mucho de la responsabilidad individual. ¿Qué quiere decir la responsabilidad individual? Que cada persona es responsable de las decisiones que toma. Y te voy a poner unos ejemplos. Mira, salió una nota hoy en la mañana de que en Progreso había habido una fiesta y que se habían contagiado cierto número de gente. Estas son cosas que no están en manos del gobierno. Si es tu cumpleaños, José, la decisión de hacer una reunión o una fiesta es tuya. Esa decisión no es del gobierno. Si tú me invitas a tu cumpleaños, José, la decisión de asistir o no asistir no es del gobierno, es de cada persona. Y por eso necesitamos que los yucatecos seamos responsables y que todos acatemos las medidas de higiene, las medidas de prevención y que estemos saliendo a la calle a lo estrictamente necesario o a las actividades que no impliquen un riesgo para la salud. Por ejemplo, una actividad al aire libre es menos riesgosa que una actividad en un lugar cerrado. Bueno, una actividad al aire libre que voy a ir con mi esposa es menos riesgoso que una actividad en un lugar cerrado con siete u ocho amigos que viven en diferentes casas. Entonces, eso es un poquito lo que hoy todos tenemos que entender, José, que todos tenemos una responsabilidad en lo que va a pasar con el futuro de esta pandemia en Yucatán. Y que si no queremos que nuestra capacidad hospitalaria se sature, lo que necesitamos es ser inteligentes en las decisiones que tomemos. Si un día tú llegas a una tienda y ves mucha gente, pues es tu decisión entrar o regresar en otro momento o irte a otra tienda. Eso es un poquito lo que ya todos debemos de estar analizando y todos tenemos que educarnos, ¿no?, en este respecto para saber cuáles son las mejores decisiones que debemos de tomar para evitar contagios, para minimizar el riesgo y también para no saturar nuestra capacidad hospitalaria. Y entender de cierta forma que este será el común denominador para los siguientes meses, hasta que no haya una vacuna, pues el virus seguirá activo en el mundo. Eso, entonces, será una forma de vivir y adaptarnos para poder sobrevivir a este virus. Así es, José. Mira, al principio de esta pandemia, pues la gente, primero acuérdate que todas las medidas se dictaron por un mes y luego dos meses. Y ahorita ya vamos con tres meses. Y la verdad es que, como tú dices, hasta que no exista una medicina o una vacuna, pues esto no tiene para cuándo acabar. Entonces, lo que todos tenemos que hacer es, de manera muy responsable y de manera paulatina, tenemos que ir retornando a la normalidad. Por eso siempre decimos que la reactivación económica era en etapas escalonadas y de manera paulatina. Luego, por ejemplo, José, hay mucha gente que me dice, gobernador, hay muchos contagios, ponga el semáforo rojo y que todos regresen a su casa. También es importante saber que después de tres meses sin trabajar, hay miles y miles de yucatecos que ya no pueden quedarse en su casa porque no tienen para pagar la luz, porque no tienen para pagar sus cuentas, porque no tienen para poder comprar la comida que necesitan sus familias. Y te estoy hablando de gente que ha perdido su empleo, te estoy hablando de gente que trabaja por su cuenta, de vendedores ambulantes, de miles de gentes que ya no aguantan más. Y nosotros tenemos que darles la oportunidad de poder salir a ganarse la vida siempre y cuando nuestra capacidad hospitalaria no se vea amenazada. El que tenga su sueldo asegurado, el que se pueda quedar en su casa, que lo haga, nos ayuda mucho. Pero también tenemos que ser empáticos y entender que no toda la gente está en la misma situación y que hay gente que necesariamente tiene que salir a trabajar. Por eso la importancia de las decisiones que tomemos para no poner en riesgo nuestra reactivación económica y nuestra capacidad hospitalaria. Gobernador, justamente hablaba de las afectaciones para la ciudadanía que ha traído la pandemia. Y a esto le tendríamos que agregar el paso de Cristóbal por la entidad que dejó también graves afectaciones en distintos municipios del interior del Estado. Entiendo que para responder a esta necesidad se han activado diferentes apoyos emergentes para las diversas comunidades. ¿Cómo ha sido este trabajo y cómo va el avance en cuanto a los apoyos? Mira, como tú bien comentas, tuvimos la tormenta tropical Cristóbal, una de las más fuertes que hemos tenido, no en viento como son los huracanes, pero sí en cantidad de agua. Tenemos 75 municipios declarados como zona de desastre, el 85% de las cosechas de todo el Estado con pérdida total. Es importante señalar que la gran mayoría de estas cosechas son de autoconsumo, quiere decir que la gente come de lo que cosecha y que el poquito dinero que sacan lo utilizan para mantener a sus familias. Entonces hoy tenemos miles y miles de yucatecos, los más pobres, los que trabajan y viven del campo, que hoy en día pues no tienen ningún ingreso. Por eso desde el gobierno estatal creamos el programa de apoyo emergente, que es un empleo temporal que le estamos dando a 28 mil familias yucatecas, mediante el cual nosotros les pagamos un sueldo durante un mes y a cambio ellos están realizando labores de limpieza en sus municipios de fumigación, de sanitización y de lo que se necesite. Hay que recordar que con tanta agua quedó mucho basura y muchas cosas en la calle y ellos nos están ayudando a levantarlo. Entonces es una muy buena fórmula porque desde el gobierno les apoyamos para que puedan sacar adelante a su familia y ellos a su vez ayudan a su municipio, ayudan a su pueblo a ir retomando y regresando poco a poco a la normalidad. Gobernador, una de las zonas o de los sectores más afectados en nuestro estado fue el campo. Entiendo que ya se ha comenzado con el apoyo para los productores, para los agricultores. Sin embargo, la afectación fue bastante considerable. Sí, como te decía, el 85% de los cultivos como pérdida total desde el gobierno del estado estamos haciendo un gran esfuerzo para ir apoyando, pero es insuficiente. Por eso, en reiteradas ocasiones, hemos solicitado al gobierno federal que apoye a nuestros campesinos yucatecos, que apoye a nuestra población maya, que apoye a la gente más pobre que hoy está siendo afectada por esta situación. Nosotros solicitamos que en el Fonden se pudiera meter el tema agrícola. Esta solicitud fue rechazada. Nos pidieron que fuéramos a la Secretaría de Agricultura del gobierno federal y que porque allí existe un fondo de desastres, fuimos a la Secretaría de Agricultura del gobierno federal. Nos dijeron que este año el fondo de desastres no le pusieron dinero. Había un programa mediante el cual se aseguraban las cosechas de todo el país. Nos dijeron que este año tampoco fueron aseguradas las cosechas. Y bueno, pues hasta el momento nos dicen que no hay recursos para apoyar al campo yucateco. Nos dicen que no hay recursos para poder apoyar esta emergencia. Y bueno, de nuestra parte vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance con los limitados recursos estatales. Pero por supuesto que vamos a seguir tocando todas las puertas en la Ciudad de México. Yo ya platiqué con la Secretaría de Gobernación, ya platiqué con el Director de Protección Civil, ya platiqué con el Secretario de Hacienda, ya platiqué con el Secretario de Cultura, ya el Secretario Particular del Presidente también está enterado de esta situación. Así que pues nosotros seguiremos picando piedra para poder, pues ahora sí que sensibilizar al gobierno federal de la difícil situación que están pasando miles y miles de campesinos en Yucatán. Gobernador, como siempre le agradezco que nos haya tomado la llamada. ¿Algo que desea agregar? No, solamente agradecerte a ti y a tu auditorio del espacio, José, y pedirle a todos los yucatecos que seamos responsables, que seamos inteligentes en las decisiones que tomamos, y sobre todo que seamos solidarios, que nos ayudemos los unos a los otros, que los que tengamos un poquito más ayudemos a los que le están pasando difícil, y sobre todo que los que tenemos la oportunidad de tener un empleo, lo agradezcamos, lo aprovechemos, y que siempre busquemos cómo apoyar al que más lo necesitamos. Gracias, Gobernador. Buenas tardes. Gracias. Al contrario, José, un gusto poder estar contigo y con todo tu auditorio. Muy buenas tardes.